Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Es usted una persona soberbio o es usted una persona humilde? Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.